¿Cómo están mis amigos? Estoy aquí probando una herramienta de TinkerCAD para enseñar o para ilustrar el proceso de montaje de un circuito. Tiene ciertas limitaciones pero lo he podido lograr con ese circuito pequeño. He montado el 555 con las partes que voy a usar previamente. Esta resistencia que va al pin 7 la resistencia que está aquí que se va a conectar entre el pin 7 y el pin 6 el condensador que va al pin 2 y a tierra la salida que es con una resistencia a un LED y ya he hecho el circuito previamente pero ahora voy a mostrar el proceso paso a paso. Obviamente ¿qué me garantiza eso? Pues que ya sé que el circuito me funciona y puedo hacer las conexiones paso a paso del circuito. Bueno, pero antes no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etcétera, etcétera. Bien, entonces como ya he hecho el montaje previamente, esto no lo están viendo ustedes, tengo yo la herramienta en TinkerCAD de hacer y deshacer. Entonces todo lo que he hecho previamente lo deshice todas las conexiones y ahora voy a ir mostrando una a una las conexiones con la herramienta. Entonces aquí le digo adelante. Entonces hace la primera conexión, mire, esto ya lo he hecho yo previamente pero como se deshizo todo el proceso, entonces él me va a ir mostrando, mire, la conexión entre este pin de la resistencia y el pin 6 del integrado. Siguiente paso a la conexión entre este otro pin de la resistencia y el pin 7 del integrado que va con esta resistencia de un K. Siguiente paso a la conexión del pin 6 o este pin de la resistencia que es el mismo con el pin 2. Siguiente paso, la conexión del otro pin del condensador a tierra. Siguiente paso, la conexión a tierra del cátodo del diodo. Siguiente paso, la conexión de VST al pin 8, la polarización del integrado. Siguiente paso, la conexión de VST al pin 4 que es el pin de resistencia que debe estar también a VTC. Y ya quedó terminado ese pin. No le falta nada. Lo he podido mostrar paso a paso. Si quiero hacer otra vez el proceso de desmontar y montar otra vez, lo puedo hacer. Veamos, vamos a hacerlo más rápido. ¿Se ve? Terminó. Ahora siguiente. Terminó. Lo podemos ver funcionar. Ahí está uno seguro que está funcionando. ¿Por qué? Pues obviamente el circuito está probado previamente. ¿Sí? Entonces tenemos el circuito de oxilador del 555. Obviamente está con baja frecuencia porque tengo un condensador aquí bastante grande. Si yo cambio el valor del condensador, pues decir yo a un microparadio. Ya, al cambiarle el condensador tenemos mayor velocidad. Allá está demasiado rápido. Pongámoslo en 10 microparadios. Y vamos a ver si alcanza a ver algo. Vamos a aumentarle a 20 microparadios. 20 microparadios. ¿Se alcanza a ver? Pongámosle 30 microparadios. Quiero que se vea el parpadeo. Ah, espérense que me falta. Aquí faltó una conexión. Esta de aquí. El negativo del integrado. Ahora sí lo vemos. Ahora sí está funcionando. De esa manera, obviamente, pues, podemos estar haciendo circuitos. A ver, nuevamente vamos a ir de para atrás. Tengamos la simulación. Listo. Ahí quedaron solo los elementos. Y ahora vamos hacia adelante. Bien, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Es importante para que, pues, yo tener más posibilidad de seguir trabajando con eso. Hasta luego.